¡Suscríbete al canal! Los negros macoqueros salieron a pasear A pelear por su bandera, la sangre correrá Que por todas partes vive la bandera nacional ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que vivan los negros macoqueros! ¡Que vivan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tengo mi aguaterito dispuesto para beber La rosa de los macoqueros yo no la dejo perder ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los negros macoqueros, amantes de la paz Defienden con gran enojo su color de libertad Amarillo, azul y rojo, la bandera nacional 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Los negros macoqueros salieron a pasear Se tiraron a la calle en busca de la paz ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Suena, suena alegre el tambor Anunciando la presencia de esta escuela del folclor Recorriendo largos caminos, de mi costa sin igual De Galapa, Fantasía Real viene Pa' poderles presentar esta danza que se había olvidado ya No somos negros del Sinú, ni somos negros del Tiznao Somos negros macoqueros, que en Maranoa han rescatado Pa! 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 ¡Fueba! 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 ¡Fueba!